P.T. Una vez más con sentimientos Baby lo que hiciste se está mal Nunca pensé que nuestro amor se fuera a acabar Se fuera a morir, todo se fue Nuestro amor era tan perfecto, fuerte, pero fallaste Engañaste a mi corazón, nunca imaginaba Que me hicieras esto después De que me dijiste que me amabas Nunca hubieras engañado nuestro amor Todo era tan perfecto, puro y cristalino Pero todo se acabó, me has querido o no Me has dejado de, bajo de esta lluvia de llanto Me he empezado a perder, ya no encuentro tu amor Ya no encuentro la salida y ahora esta historia de amor Se ha acabado, ya no tiene planes más Esto no estaba destinado a ser Recordando esos días cuando estabas a mi lado Cuando esos besos tocaban estos labios Estos días he extrañado, pero este amor Está muerto ya, si esta canción es de amor Ya no tengo nada que decir Porque te has sido mi amor Y te has sido, y te has sido ahora siempre Baby lo que hiciste se está mal Nunca pensé que nuestro amor se fuera a acabar Se fuera a morir, todo se fue Nuestro amor era tan perfecto, fuerte, pero fight Y haces engañarse a mi corazón Nunca imaginaba que me hicieras esto después De que me dijiste que me amabas Nunca hubieras engañado nuestro amor Todo era tan perfecto, puro y cristalino Pero todo se acabó, me has querido o no Me has dejado de, bajo de esta lluvia de llanto Me he empezado a perder Ya no encuentro tu amor Ya no encuentro la salida Y ahora esta historia de amor Se ha acabado, ya no tiene planes más Ya no, ya no Todo se ha acabado Ya no cerrar y abrir de ojos